Fuertes críticas contra Gustavo Petro por reproducir un video con insultos al expresidente Álvaro Uribe. Una ola de críticas recibió el presidente Gustavo Petro por una publicación que hizo en sus redes sociales, en la que compartió un video en el que un grupo de personas insultan al exmandatario Álvaro Uribe Vélez. En el mensaje el mandatario colombiano escribió un llamativo mensaje, el cual no pasó desapercibido por los usuarios de la plataforma X. ¿Es una polarización social? ¿Es una polarización de generaciones? Lo viejo desaparece y lo nuevo empieza a aparecer antes que crezcan los monstruos. No se convocan ricos, se convocan multitudes juveniles listas a defender la democracia y la libertad. Posteó Petro. Una de las agudas críticas a Petro se conoció de parte del concejal de Bogotá, Papo Amín del Centro Democrático. Desconoce y critica fuera a Petro, que cada día es más grande, pero esto sí le parece bien. Ya quisiera usted, presidente, arroba a Petro Gustavo, tener siquiera un poco de la tenacidad y el compromiso con el país que tiene Álvaro Uribe Vélez. Deje la hipocresía. Otro cabildante en la capital del país le mandó una fuerte puya. Oscar Ramírez expresó, no queda bien que el presidente reproduzca discursos de odio contra uno de los líderes políticos más importantes del país. Lo que sucedió ese día fue una banda que tocó una canción contra Uribe, plagada de mensajes trasnochados y exagerados. En el parque había un aforo de 130.000 personas y solo los del video reprodujeron el estribillo aquel. Y lo que más le duele, esto no significa en ningún caso que el pueblo de Colombia no apoya a usted. Ni en las encuestas pagas por el gobierno sale bien librar. Han gritado fuera Petro un montón de veces y jamás he visto Uribe alardeando de eso. Por el contrario, pidió que no se haga. Pero eso, el guerrillero de Petro, sí lo aplaude. Ahí se ve la altura de uno y de otro. Cada día más convencido que estoy del lado correcto, expresó un internauta. Sobre el video que compartió Petro, dijo otro internauta. Ni sacando repritos de un pequeño grupo va a tapar la desilusión y desaprobación de la gran mayoría de los colombianos por su desgobierno de la corrupción y la ineficiencia, que en cada minuto y lugar gritan cada vez con más fuerza, fuera Petro. Hace varios días el expresidente Uribe indicó sobre fuera Petro. No, no, no. Acuérdense. Después dicen que estamos dando un golpe de estado aquí en Robledo. ¿Cuánto falta para las elecciones del 26? Es muy poquito. Hay que prepararnos para ganar. Prepararnos para ganar. Pero que no se gane uno de nuestros compañeros que gane Colombia. Necesitamos tener un gobierno que corrija errores del pasado, como los que yo pude cometer. Y también un gobierno que sea capaz de cambiar la actual orientación, dijo el exmandatario.